How are you baby? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Espero que la mejor. Vamos a hacer las abdominales con la silla. Diez vueltas. Diez vueltas. Recomposición corporal de 180 días. Día 74. La primera siempre va de 10. Echate un mañanero me dijeron. Echate un mañanero. Sería algo así como plancha con escalador. Todo junto ahí. Vuelta 9. ¡Espartanos! ¿Cuál es su profesión? Última vuelta. Por algo me dicen cuatro tiempos. Me dicen. Cuanto más me caliento, mejor funciono. ¡Tenciono! Vamos a ir sumando de a poco. Paciencia. Paso a paso de cómo es Tarzan y salió campeón. La positiva mi gente. ¡Pará Tarzan! Hay que moverse, hay que moverse. ¡Tenciono!